RCC Noticias, de última hora. En los casos en los que se correspondía la libertad, se comunicó a los jueces competentes. El resultado fue que seis recursos obtuvieron su libertad. Durante la jornada, el Ministerio de Justicia llevó a cabo un total de 175 entrevistas a personas privadas de libertad, con el objetivo de verificar sus situaciones procesales y evaluar la posibilidad de aplicar medidas alternativas contempladas en la legislación para así aliviar el hacinamiento carcelario. Como resultado de este proceso, se determinó que 19 casos requerían un seguimiento adicional para determinar la viabilidad de medidas menos gravosas para la prisión. El trabajo de esta unidad consistió en identificar los casos en los que correspondía la libertad y comunicar la situación de estas personas a los jueces competentes, quienes tomaron la decisión de otorgarles la libertad. En una exitosa jornada de seguimiento procesal realizada en la Penitaria Regional de Demisiones, la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal de Viceministro de Política Criminal logró que seis personas privadas de libertad obtuvieran su libertad por compurgamiento de penas mínimas.